Esta convocatoria que hace el Consejo Local del Partido Justicialista se trata de un repudio absoluto, de un hecho aberrante que sucedió en el día de ayer en la ciudad de Resistencia desde el gobierno provincial, donde las autoridades policiales, funcionarios provinciales han llevado adelante una aberrante represión contra nuestro compañero militante Miguel Rolón y su familia. Todos los que estamos acá tenemos años de militancia peronista, que venimos de muchos años de lucha, de represión, de gobiernos que nos han perseguido, nos han torturado más de miles de hombres y mujeres han desaparecido de nuestro país y siempre el peronismo ha luchado justamente para que estas cosas, estos hechos aberrantes, nunca más vuelvan a pasar en la República Argentina. Pero lamentablemente el día de ayer volvió a suceder. Tenemos un profundo dolor como peronista, como militante, porque nosotros como chaqueñas y chaqueños venimos de una lucha, una larga lucha para recuperar el gobierno del Chaco, que el gobierno del Chaco volviera a ser peronista, compañeras y compañeros. Junto a todos los integrantes de la mesa directiva, de los presidentes del Consejo del Circuito que están acá acompañándonos, repudiamos absolutamente esta medida, esta represión que se llevó el día de ayer. El presidente del Consejo Provincial del partido nos pega a nosotros, nos humille, pero sobre todas las cosas exista una salvaje represión contra mujeres, jóvenes, mujeres embarazadas y niños. Fuimos a luchar por tierra, techo y trabajo. Teníamos un petitorio que está acá firmado por más de 200 familias. Pedíamos que nos atienda una autoridad de esa oficina pública que días atrás, el día anterior, mandara a más de 50 personas a usurpar el predio de la Fundación Ciudad Justa, Mup Chaco. ¿Saben qué? Nosotros no venimos con ánimo de enfrentamiento, es un día de dolor para todos los peronistas. Venimos a buscar justicia. Hoy, en compañía de nuestro secretario general, Diego Claudio, y las personas que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno provincial, por orden del gobernador de la provincia y del presidente del Consejo Provincial del partido. Lamentablemente, muchas personas fueron golpeadas, muchos compañeros fueron golpeados. Quien le habla, encarcelados. Hoy, en horario de la mañana, estuvimos en Fiscalía Penal de Derechos Humanos, haciendo las presentaciones correspondientes para que se investigue a las fuerzas policiales que estuvieron al frente, pero también a los funcionarios que dieron la orden de esta salvaje represión. Nunca más el terrorismo de Estado. Vamos a marchar, seguramente, las veces que sea necesario para defender el derecho a la vida, el derecho a la tierra, el techo del trabajo. Mi hijo, golpeado salvajemente, Leandro Rolón, todavía convalesciente y bajo proscripción médica, todavía recuperándose. Mañana también, en Fiscalía Penal de Derecho Humano, va a estar haciendo la presentación, como van a ser las 200 familias que fueron brutalmente golpeadas. No nos vamos a callar, no vamos a permitir, ni por nosotros, ni por nadie, que hagan persecución política. ¿Saben qué? Todos saben que el predio de la Fundación Ciudad Justa tiene más de 10 años, tiene un complejo de desarrollo en lo deportivo, social, cultural, deportivo, recreativo. Es un proyecto que lo hemos desarrollado y lo estamos desarrollando. Casualmente, en ese punto estratégico de nuestra organización, que es MUC Chaco, vienen y quieren usurpar desde el gobierno con actas de adjudicación por parte de funcionarios del Estado provincial. Es una clara demostración de querer perseguir a quienes, de alguna manera, estamos planteando que en el Chaco hay muchas familias que necesitan tierra, techo y trabajo.